Amigos televidentes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Efraín Escorcia. Hoy queremos compartir con ustedes algunos tips de seguridad referentes al manejo de la corriente eléctrica. Para empezar, vamos a hablar hoy de la caja de tacos o de fusibles termomagnéticos. En nuestras residencias siempre encontramos nosotros una caja que nos protege todos los circuitos del hogar. Se conoce como tablero de distribución o simplemente caja de tacos. El nuevo reglamento técnico establece que en una residencia, por lo menos, una caja de tacos debe contar con seis fusibles para seis circuitos diferentes. Es decir, que ya a partir de este momento en el país no es permitido que usted en su residencia tenga cajas con dos fusibles o con un solo fusible de protección. Mínimo debe tener seis circuitos. Y eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por cuestiones de seguridad, debemos tener completamente protegidos y diferenciados los diferentes circuitos. Por ejemplo, aquí yo tengo una caja que tiene seis tacos. Yo puedo hacer una distribución que me permita controlar con un taco luces de sala comedor, con otro taco luces de habitaciones, con otro taco luces de pasillos, luces de patio, luces de entrada. De tal manera que si yo en cualquiera de esos circuitos tengo un problema, la casa no me va a quedar totalmente a oscuras. Los otros tacos yo los puedo distribuir para los diferentes tomacorrientes. Entonces yo aquí, por ejemplo, con este puedo proteger tomacorrientes de habitaciones, puedo proteger tomacorrientes de cocina y de patio. Y si es el caso, puedo dejar un tomacorriente que ese sí es por obligación totalmente independiente para las duchas eléctricas. En nuestros hogares, en nuestros hogares, en la mayoría de los hogares en Bogotá utilizan ducha eléctrica. Entonces lo aconsejable es que esa ducha esté protegida siempre con un solo taco. Veamos cómo es la distribución interna que tiene esta caja y cuáles son los principales requisitos técnicos desde el punto de vista de seguridad que usted debe exigir y que de un momento a otro los técnicos de Codensa le irán a pedir. Es decir, recordemos, en estos momentos ya está vigente el nuevo reglamento técnico de electricidad que gobierna o controla todas las instalaciones en el país a nivel residencial, a nivel comercial y a nivel industrial. Ese reglamento es obligatorio para todo el mundo en este país. Para todas las personas, para todas las residencias, para todos los comercios y para todas las industrias. Desde el 2008 entró en vigencia el reglamento. Pero para los establecimientos antiguos, es decir, los establecimientos que fueron construidos antes del 2008, se les dio un plazo de 10 años para que se actualizaran en la nueva norma. Es decir, que ya más o menos en el 2018 va a ser exigible esta norma en todas partes, así como se están exigiendo las normas de gas. Entonces, ¿qué es lo mínimo que establece esta norma? Que tenga bien diferenciadas sus entradas de energía a los terminales de fase. Que tenga un barraje independiente para conectar los neutros y que tenga un barraje especial para conectar la tierra. La tierra es una varilla que va enterrada a 1,50 metros más o menos y que debe venir con un alambre independiente a este barraje donde yo voy a hacer la conexión de tierra para todos los tomacorrientes que tengo instalados en el hogar. Generalmente, en las cajas de tacos, nosotros encontramos que la norma establece lo siguiente. Para las fases, usted siempre debe utilizar alambres o cables de color rojo, amarillo, azul o negro. En el 90% de los casos de las instalaciones residenciales, este cable es de color negro. Para los neutros, siempre vamos a utilizar cable blanco o en el peor de los casos, cable gris. Pero la mayoría de las veces se utiliza siempre el cable blanco o el alambre blanco. Ahora, es indiferente, antiguamente las instalaciones todas eran en alambre, ahora podemos utilizar cable o podemos utilizar alambre. La diferencia entre uno y otro es que el alambre es rígido, es de un solo alma, mientras que los cables son multifilares, de varias fibras y son más flexibles como estos que tenemos utilizando acá. Bien, ¿qué debemos tener nosotros siempre presente en nuestra caja de fusibles o en nuestra caja de tacos? Que los contactos estén siempre bien apretados, que no exista ningún tipo de oxidación, que los tacos o fusibles correspondan a su dimensión en amperaje al circuito que van a proteger. Por ejemplo, se da el caso en nuestra residencia, si tiene una ducha eléctrica, que cuando entra alguien a bañarse, se baja el fusible o se baja el taco y se queda sin energía la casa. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos hogares están cometiendo dos errores. En primer lugar, tienen conectado a un solo taco varios circuitos, circuitos de luz, circuitos de toma corrientes y encima de eso colocan la ducha, sacándola desde un plafón que está en el baño. Eso es un error gravísimo. Los tacos, o el taco, perdón, que protege mi ducha, siempre debe ser independiente, desde la caja de tacos hasta la instalación donde yo tengo la ducha. Por eso, por eso, es indispensable que nosotros podamos identificar bien los diferentes tipos de fusibles. Entonces, cuando nuestro taco se dispara, en esas condiciones, nos está indicando dos cosas. Primero, que ese taco está recargado, es decir, que no es su amperaje adecuado para manejar la corriente que consume su ducha. Estos tacos, para manejo de ducha, deben ser por lo menos de unos 30 amperios, de 30 a 40 amperios. El más recomendable es un taco de 40 amperios. Entonces, ¿qué sucede? Que si han conectado la ducha a un circuito, por ejemplo, derivándolo desde una roseta, lo más seguro es que el fusible o taco que está controlando ese circuito sea por ahí de 15 a 20 amperios. Eso implica que cada vez que usted abra su ducha o que empieza a funcionar la ducha, al poco rato se le va a disparar ese taco. Entonces, en ese caso, lo mejor es que usted cambie el taco para que no le vuelva a ocurrir ese problema. Entonces, verifica de qué amperaje es el taco, compra uno de 40 y lo más aconsejable, cambie toda la instalación desde la caja de tacos hasta su ducha con alambre o cable número 10, que es porque estos circuitos siempre tienen que ser independientes. Y conservando de una vez la norma, lo puede meter el alambre o cable, lo puede meter de una vez por tubo que nosotros conocemos con el nombre de tubo coraza, si lo va a hacer de una manera externa o con tubo conduit. Pero, siempre, siempre que usted haga una modificación en su instalación, debe enmascarar o debe llevar los cables por dentro de cualquiera de estos dos tipos de tubos porque no se permiten instalaciones a la intemperie. Otra norma de seguridad que usted debe tener en cuenta con su caja de tacos es que esta siempre debe estar en un lugar visible, en un lugar accesible, es decir, en un lugar fácil de ubicar. En algunas ocasiones, en algunas ocasiones, las personas ubican la caja de taco en un lugar visible y de fácil acceso. Entonces, lo aconsejable es que estas cajas siempre se encuentren ubicadas en lugares visibles, en lugares de fácil acceso, donde una persona, así no sea miembro de la familia, pueda ubicarla fácilmente en el caso de un accidente. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Los invito a que visiten nuestra página web o se comuniquen con los teléfonos que aparecen abajo en pantalla para que se enteren de nuestra programación de cursos de formación. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.